¡Bien! ¡Bienvenidos, buenos días! ¡Bien mediabría para todos! Arrequemos el primer otro programa de peligro sin queficar 10 años aquí en la pantalla de TNF. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Otra jornada lluviosa, Iván. Bueno, una gran cantidad de gente que ha venido a ver nuestro programa allí también. Muchas gracias a todos. ¡Qué briguna! Que con este día hayan elegido pasar la tarde con nosotros. Voy a saludar al señor Gustavo. Papá, ¿cómo está? ¿Bien? Lo veo preocupado. ¿Está bien? ¿Está bien? Va, papá. En un rato voy a saludar a los otros. ¡Hola, muchachos! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡El FMI del humor! ¡Qué buen look! ¡Hola! Sí, los niños, vengan. ¿El lunes a clase? No, 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 pero no sea así. Miren la ilusión que tienen. ¡Ya, yo! ¡Ya, yo! ¡No, no, no, ya! Se les terminó, ¿eh? No, 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 venga. Vacaciones de invierno. Todavía tienen el sábado. De los 15 días de vacaciones, 13 de lluvia, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá la cara, si no aguantan más. Los trajeron acá porque había techo, ¿no? Mirá cómo era. Los trajiste acá porque había techo, ¿no? ¿Todavía está esta onda que te daban tarea para los 15 días de las vacaciones? ¿Les han dado tarea? ¿Las han hecho o la están dejando para el domingo? ¿Muchas tareas te dieron? Sí. ¿Y ya la resolviste o la haces mañana? ¿Ya la hiciste? Muy bien. Y alguien la dejó para el domingo a la noche, todos juntos, ¿no? Vos, claro. Ahí está. Por favor, por favor. Ahí está. El trabajo práctico y está bien, perfecto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Saludar a alguien? ¿Van el lunes al colegio? ¿Cómo no? No se sabe. Algunos deben tener paro, ¿no? Pero acá dictamos la conciliación obligatoria. ¡Lunes! 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 Si no nadie va, esto no arranca nunca. Vamos, acá nunca está ahí adelante. No, si los pibes dijeron, no, no, decís que hay paro, no, no, vamos. La generación nuestra se cansó de darles ejemplos. No lo saben recibir. Exacto. Chicos, le estamos dejando un país. ¡Qué sé, carol! ¡No, bienvenido! ¡Qué sé, cómo estamos! ¡Cuidado que vino! ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo estás? ¡Qué genialidad! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás? ¡Ay, cómo vino! ¡Hola! ¡Qué genialidad este programa! Este programa es un éxito. ¡Ya lo sufren! No te caes más, ¿no? No, no me caigo más, escuchá. ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Qué rico el oro! Das la vida por el personaje, pero las tres rayas ahí no van. No, lo que pasa es que me metí en la jaula de tigres. ¿Qué te pasó? ¡Para, para mí, mira, pula, tigres ahí! Tres rayas ahí. ¡Poderoso! ¡Tres rayas! ¿Qué hay? Sí, tenía las tres rayas, me quedé contento ahí. ¡Tenía seis! ¡Tenía seis! Lo que mata es la humedad que tiene en este tiempo. Escuchá, estaba ahí. De repente estaba Nora de la mano, estaba dentro de la jaula. ¡Ah, en la jaula de tigres! Sí, y la voy a salvar a Nora, ¿viste? Sí, sí, sí. A Nora, escuchá, ¿qué pasa? Me meto dentro así, la jaula. Y el tigre que me pega un salpazo. ¡No! Y ahí lo que hacía el cogote, lo que hacía así. ¡No, no! ¡Está como loco! ¡El tigre! ¡No hay ningún tigre! ¡No hay ningún tigre! ¡No hay ningún tigre! ¡Bien! ¡No hay ningún tigre! Este... ¿Sábado es el película 5 de la noche? Sí, señor. Sábado, domingo, domingo, día, tarde, noche. ¿Te golpeaste las cabezas, no? Sí, yo también. ¿Te la hagas vos? Sí, sí, sí. ¿Te la hagas vos? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? No es verdad. Me caí en el circo. No, 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 no. Me caí, ¿no? ¡Y yo me maté! ¿Y Chávez? ¿Qué tal, tú? Bueno, se cayó en el circo, ¿no? Sí, me caí en el circo. Bueno, pero está bien, llevamos tranquilidad todos. Sí, señor, el domingo estamos en el circo. El domingo estamos en el circo. Sí, sí. Las tres lanchas juntas te mandó. Se puso el cebador. ¿A usted cuándo le va a mandar la lancha? ¿Qué hizo anoche? ¿Qué hizo anoche? Me quedé en casa. Me quedé en casa. Ayudando gente. Yo los viernes concentro. Sí, sí, sí. Por eso que tengo el programa un sábado temprano. Se lo ve muy bien. Se lo ve muy bien. Es como jugar una fecha... Le digo que le sienta mejor los sábados que los domingos. Los sábados viene fresco, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Se guarda todo para hoy. Los sábados más lozanos. Sí, sí, sí. Tinto sábado, ¿eh? Sí, sí, sí. Tinto sábado. De tinto sábado. Serio americano. ¿Viviendo gente en casa? Claro, claro. Sí, sí. De guardia. De guardia. ¿Se quedó de perder? Se quedó de guardia, guacho. Se quedó de guardia. Escuchame una cosa. ¿Vos sos economista? Avisame si se va a caer la bolsa que me lo hicieron. ¿Qué hizo? Eh, bien. Cuidado, chicos. Chicos. ¿Cómo es loco? ¿Cómo es loco? Ustedes tienen que tener una... ¿Quiere presentarlo? Por favor, dígame. Si baja, me bajo. No, no, no. Vamos. Estamos. Relajado. Vamos, vamos. Estamos pasando por una tormenta. Una tormenta. Pero ya se está calmando. Relajé un toque, ¿no? Bueno, ¿lo va a presentar usted? Sí. Sí. Escuchame una cosa. Quien viene aquí. Esto que me presenta. Sí, sí, sí. Lo represento. Lo tuvieron perdido por retiro de las seis de la mañana y no lo encontraba. Sí, porque se perdió. Se bajó y quedó bollando por ahí. Sí, porque le mandé la limusina y no la encontró. No la encontró. No la encontró. Así que de la tierra de firmar, de la provincia de Santa Fe, el inigualable, el inigualable, ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¡El charango de firmar! ¡Bien! ¡Bienvenido a la República Argentina! ¡El charango de charrango! ¡Fue bueno! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Totalmente renovado! Hola, charango, ¿cómo va? ¿Bien? Todo bien. ¿Va a cantar el charango? Muy bueno. ¿Cómo andá? ¿Qué pasó, charango? Bueno, bueno, Pancho. Usted llegó a la madrugada y la limusina lo está esperando y no encontró la limusina. ¿No encontró? Llegué a la madrugada a las 3 y media. Sí, llegó desde firmar de aquí. Desde firmar. Lo estábamos esperando con el cartel que se iba a charar algo. Bajé ahí en Seiza. Sí, en el Seiza. En el Seiza. En el avión. Y después de cosas, le mando saludos a toda la gente de firmar. A mi hermano. ¡Estás hermano ya! ¡Saluditos! A mi hermano que me acompañó. A mi vieja. Hermano. A mi ahijada, a toda la gente. Sí, sí, sí. Y bueno, también a Diego Quiro. La gente de Bombar. Acá a mí me dio un papel. No te olvides de ninguno. Sí, léelo. Dice así. Saludos para mi mamá Beatriz y mis hermanos. Bien. Vamos. Sí, son tuyos. Te saludo. Saludos entonces para mi mamá Beatriz y mis hermanos. Saludad. Para mi mamá Beatriz y mis hermanos. Para mi mamá que no pudo venir. Y mis hermanos. Hay uno acá. Se llama como este. El chimango de firmar. No, el hermano tuyo. ¿Cómo se llama? Amulato. Él es mulato. Hola, mulato. ¿Todo bien? Bueno, el hermano. Saludos para la gente de Chavás. 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 Saludos para... La gente de Chavás. La gente de Chavás. Escuchame, negro. Escuchame una cosa. Estamos en la autopista. ¿Qué crees, bro? No me lo corté. No me lo corté. Es el país arriba. Cantada. Cantada. Y a la familia de Cornejo. Y a la familia de Cornejo. Son conocidos. Le mando saludos para un amigo de Sanford que está viviendo en Chavás. Sanford. Bueno, lo quiero mucho. Pero no está de acá anotado. No, no está anotado. Ya muy pronto voy a andar comiendo un asado. Sí. Bueno, le quiero mandar saludos también para mi amiga Ale, para la Machi, para la Meli, para la Mica, para Nacho, para la Virgi, para la Juli, para el Emi, para todo. Para Nacho, para la Arianna, para... Escuchame, se cae. Esperá, esperá. Pero se cae, nene. El éxito es cantar. No me mando saludos, nene. Pegale un cuetazo. Pegale. Dame una pistola. Señor, señores. Esperá. Ahí no saludo más. Dale, no saludo más. No, después... Después, después. Señores. Con el tema va así, con toda la palma y dice... Uno, dos, tres. No puedo con otra. No quiero una cosa, no quiero conmigo, no quiero una cosa, entiendo. No quiero, 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 quiero sonreír, vivir sin ti. No quiero, 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 si no está, porque no está. Versión libre. No quiero cada día más, quiero saber, no quiero sin ti, no está. Treme el traductor de Google. Chorará más que divese con amor. Sí. Romperá más que divese corazón. Sí, sí. Y será lo que no quien encontrará. La casa acompaña hasta el final. Oh, yeah. Despacito, suavemente, amame cara más lenta, despacito, dulcemente, amame cara más lenta, yo quiero ser. Slow motion. Que no que me he enamorado, 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 que me quiere. Hay una cosa que voy a hacer ley, igual ley. Centrifugalo. Y que le cambie la mil ley, de que el jujuu. Salí de ahí, maravilla. No está bien, que no que me he enamorado, y que no que me he enamorado, que me quiere. Sí, hermano, está enamorado. Y el otro dice, uh, si la ruta de un bamba, quiere tu papá. Y tu, 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 y tu, 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 tu. Si la cosa hace nada, si la cosa hace nada, quiere tu papá. Y tu pum 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 pum, y pum 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 pum. Y pum 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 pum. Bueno, saludos para toda la gente. Ah, bueno, eh, terminó. Te filmás, te perdieron, te están viendo. Avizá que terminás. Saludos para Enrique, para el Dani. El Dani, no empiezo para el Dani. Para el Dani Capel. Para su hija, que me están viendo, para el Dani Capel, que me está viendo de firmar. Para Guisito, para el Colo, para los Tumini, para el Colorado, para Lelo, para Natalia, para todos. Y le canto el último tema, y lo vamos. Inicia así. ¿A dónde nos vamos? Para que no se arranca. Después, después, en la próxima. En la próxima. En la próxima. Porque estás un éxito, Nenés. A ver, ¿qué cantamos? Aguarde, por favor. No te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, me he enamorado como antes, no te quiero tan importante, ya no te quiero tan al día como antes. Dama gratis. No quiero que me he enamorado, corazón, y no quiero que me he enamorado como antes, que no quieres que mi amor, no te quiero tan importante, ya no te quiero tan al día como antes. No te quiero tan al día como antes. Bueno, te cuesta el limpieza. ¡Qué abrazo para la teoría de Llega de Prima! ¿No escuchan una cosa? Cada vez que sale el charango, él viene corriendo desde la casa que viene acá a Cuatro Cuatro. ¿Con ustedes? ¿Vino acá y ya llegó? ¿Quién? ¡El chimango, por favor! ¡Vámonos! ¡Bien, chimango! ¡Qué guío! ¡Bordo! Hola, chimango, ¿cómo va bien? Hola, chimango. ¡Los clonaron! ¿Qué le haces acá, vos? No, bueno, bueno, bueno. Chiquitapi. ¿Todo bien, vos? ¿Va a mandar saludos ahí, vos? ¡Cin collardas! ¿Eh? Sí. ¿Quiero mandar saludos? Saludos de... Sí. Saludos de Latona, que está muy emocionada, porque se acuerda cuando hiciste de patiarca a los pájaros. Te quiero mandar saludos para Cápsula de Múnich. Te mando abrazos, que está con el polaco y Marianito Melo... No. Después le quiero mandar saludos al reino de la Plaza de Noruega. Es utópico. Se compró, en Puerto Madero se compró un departamento. Un abrazo. Un abrazo de David G. Treser. Treser. Que una vez emocionado, te miró a los ojos y dijo, ni mis amigos, ni el de X, me pudieron salvar. Y después... Eso todo salió para mí eso, ¿no? Y después, a Lichera que te decía, ¡Piro, piro, piro! Conmovedor. Y a Agustín. Yo le quiero mandar un beso a la gente acá que vino, a toda la gente. ¡Chivando, tribunero! Gracias. Después vamos a saludar a mi amiga Lupe, que está ahí. Mi amigo Lupe, sí. Y vamos a correr el monitor al si nos ve después, porque no nos ve. Sí. A mi amiga Lupe, que está ahí. Hola, Lupe. Hola, Lupe. Hola, Lupe. Y vamos a correr el monitor al si nos ve. Hola, Lupe. ¿Cómo estás, amiga? Es mi amiguita. Lupe. Esa va a ser la cañita. A ver. ¿Cómo es? No quiero hacer la cañita, ¿eh? Después la hacemos. La estaba tratando de ver, pero me tapaba. Después le vamos a correr aquí y así lo ve. Bueno, aquí estamos con el chimango. Va a cantar chimango. Voy a cantar. Sí, que va a cantar. Traje un popurrí de canciones. Sí. Muy bien. Voy a cantar. Sí, sí. Acá una canción que le gusta a la gente. Sí, Maradona. Maradona. Tampoco que debutó. Ahora vamos a cantar después. Y dice... ¡Va! ¡Con las palmas! Traicionera, no me importa lo que tú prefieras. Mentirosa, solo quiere un ramo de rosa. ¿Qué? Traicionera, ahí me fuiste, mira pajarera. ¿Cómo? Mentirosa, no me importa que sea roñosa. No, no puede ser que no haya más vino. No puede ser. ¿De qué? ¿Y a dónde vas si no hay, no hay más vino? ¿Y a dónde vas, a dónde vas, si no hay más vino? Pero no es así. ¿Y a dónde vas, a dónde vas, si no hay más vino? Y si no hay más vino, anda a comprarme uno. Ya me contaron que estás hablando mal de mí. Y que te asusta, no te creas tan importante. Si la pasas bailando arriba del parlante. Yo no sé, sé lo que pasa cuando estoy con tos. Se me humita la nalguita, se me invada tu mirada. Y al final no queda nada, solo un poco, poco más de amor. ¿Qué eres tú, qué eres tú, qué eres tú, soy yo. Hátame a mi corazón. ¿Qué? ¿Qué eres tú, qué eres tú, qué eres tú, soy yo. Échame la culpa. ¿Qué eres tú, qué eres tú, qué eres tú, soy yo. Hátame a mi corazón, échame a la tumba. ¿Qué? Procóvame, mujer. Procóvame, procóvame. A piel. Procóvame, procóvame. Y déjame una vez, poco a poco. Y pie a pie, poco a ver. ¡Muy bien! Y conquista Ecuador. Señores, el charango y el chimaco. ¡Qué big man! Bueno, no sé, sé, ¿qué canción? ¿La de Malona? La de Rodrigo, la de Potro. En una villa nación, juega el deseo de Dios, no quiero, quiero vivir. Ana lo encontró en un potrero forjón, una bandera en Ana, sacan a caso contigo. Perdón, Diego. Y en su partido que un día, el Diego tampoco ha ganado. ¡Dale, Diego! ¿Qué a poco que le gustó? Marado, marado. La mano quiere daño. Marado, marado. No quiero que he enamorado. ¿Cómo? No quiero que he enamorado. Fuera, 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 marinosa. Fuera, fuera, fuera mentirosa. Fuera, fuera, fuera marinosa. Fuera de tu vida. Fuera, marinosa. Y el otro saludo es para la Marta Pachín, para todo el barrio Freison, que me están viendo de acá de Buenos Aires. Allá han firmado. ¡Pum! Para arriba. Charango volvió tres veces a cinco de eficaz. Y va a volver de nuevo. Y una cosa, una cosa. A la cámara. Una cosa. Una cosa. Espera, espera, ¿qué vos qué vos? No, no, vuelve más. Dice que no. ¿Sí o no? Aparte, volver de nuevo se ha maldicho. ¿Sí o no? No, no, ya está. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una cosa, que quiero ir a la Copa de Brasil. ¡Para eso hay que laburar duro, nene! Copa América 2019. 19 a Brasil. Andá con Barley. Laburá y andá. Yo voy ahí de técnico. Voy, técnico. Mirá ahí, chiqui, tenemos el técnico. Chiqui Tapia, venle al chiqui. Al chiqui Tapia, ¿sabéis quién va ahí? Lo pongo a Martín Morel, lo pongo a Pavoni, lo pongo a Odrión y a Román Riquelme y a Martín Palermo. ¡Aplausos al ángulo! ¿Qué te importa? ¡Gana el torta! ¡Charango de firmar y el chimango! ¡Gracias por lo que nos ha traído! ¡Por favor, esto es un éxito! ¡Vamos para arriba, hacemos la temporada! ¿Cuándo tiene circo? ¿El domingo? ¡El domingo estamos en el circo! ¿Le puedo dar un casco? ¡Sí! ¡Ese es un casco! ¡El señor es economista, ¿sabía? ¡Sí, señor! ¡Estás preguntando! ¡Pregúntale por la... sí! ¡Sí, porque si yo... ¡Avíseme! Se viene como turco en la neblina, ¿eh? La superproducción de Pedro 5 de Pical. Están demorando en entregar el primer capítulo los muchachos de Como Turco en la neblina, pero tenemos este doble adelanto. Ya vivimos un adelanto. Ahora nos vamos acercando al primer capítulo. Algo pasó con esta superproducción que no nos quieren entregar el primer capítulo. Me parece que están esperando algo. Me parece que no llegamos con el presupuesto. La caja chica está trabada. Se nos trabó la chaca. Está muy chica la caja. Bueno, y no nos quieren entregar el primer capítulo, pero a poco nos vamos acercando a conocer lo que va a ser la superproducción de Peligro 5 de Pical antes del fin de año. Pero antes queremos vivir algo con vos de Como Turco en la neblina. Mirá. ¡A ver! Muy pronto. Llega a Telefe. La novela de la que habla el mundo entero. Me quiero morir. Me quiero morir. Quico TV. Justo en mitad de rodaje me renunció uno de los protagonistas. ¡No! ¿Por qué? Porque en 45 capítulos recién dijo hola en el capítulo 38. Igual, esto. No se suspende por lluvia. ¡Qué suerte, Kergún! ¡Qué mal se fue! ¡No! ¡Menos mal! Porque si no se iba, no iba a salir un pangote y demnizarlo a este muchacho, ¿eh? Pero igual... Era un perro actuando. ¡Un perro! Con decirte que lo reemplazamos con un muñeco de cartó. No sabés lo que era. Se quejaba que no tenía letra y no podía decir ni hola. Como Turco en la neblina. Una superproducción filmada en los escenarios naturales más exóticos. Y en los estudios artificiales más comunes. ¡No! Voy a llamar a mi hermano. 0, 3, 4, 1, 15. Plim, 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 plim. Hola. ¿Y? Te llamé por un tema delicado. No podemos permitir que... Hola. ¿Cómo fuera de término? ¿Yo pagué factura antes del vencimiento? No, no, fuera de término... La toalla, tiene la cabeza. ¿Mi parlamento? ¿Qué parlamento? Un texto. Texto. Otra vez, vamos de nuevo. Hola. Te llamé por un tema delicado. Hola. Hola. No podemos permitir. Hola. Antes. No repitas todo antes, tenés que entrar. A ver, no repita antes. No, no repitas todo lo que te digo antes, tenés que entrar con el hola. Antes tenés que entrar con el hola. Es parte de la puta madre que te cambió. Bueno, acá está caliente, puta periódice. Como el turco en la neblina. Escucha, hermano. Ambos queremos el amor de Yasad. Pero solo uno puede tenerlo. Bueno, bueno, calmaos. Tampoco es para tanto. Tal vez podemos llegar a un acuerdo. ¡Opa! Podemos batirnos a duelo. ¿Qué dices? Oh, no. ¿Viste como dije? Metí una ruela porque tenía este acá. Tenía acá y dije, batirnos a duelo. Ah, sos el revo turco. Sí, escuchame. Soy el revo común. Lo que pasa es que me hago el turco por eso. Porque estamos grabando para la novela que es la novela turca. Y dije, batirnos a duelo. Algún que mal entraba, tan a destiempo, que ya por su culpa casi me rajan a mí. El director se pensaba que el micrófono no le tomaba el sonido. Es más, si no me echan, en cualquier momento yo me voy a la mierda. Esto es una verga. ¡No! Encima el productor es un perro estudo. El otro día le pido una locación. ¿Qué es una locación? Un lugar para grabar. ¿Qué le pido yo? Un café. O sea, un bar. Tan sencillo como eso. Un café. ¿Qué me trae? Un cortado. Me pidió un café. Yo le llevé un café apenas cortado, en jarrito. Solamente tenés que decir hola. Hola. No, pará. Acción. Acción. Esperá. No. Preocupado. Estoy preocupado. Estoy... Pará. 39 veces la hicimos la toma. Ay, qué dolor de nátiles. Y ahora que hay quilobos en el elenco, quiero pegar un papel. Escuchemos una cosa. Acá te lo soluciono. Tengo la cinta, tengo papel. ¡Pegar un papel! ¿Entendiste el chiste? ¿Qué? Qué pilo... ¿Vos me dejiste pelotudo a mí? Escuchá, palo rago, pará. No te pasa. Como turco en la neblina. Muy pronto. Exclusivo de Peligro sin codificar. Hola. Ay, estoy re preocupado. Solamente hola. ¿Eh? Solamente hola. ¿Eh? Bueno, basta, flaco, basta. Basta, me estoy podrido. Esto es un molcote hacia mí. Esto es un molcote hacia mí. Esto es un molcote, negro. Como turco en la neblina. ¿Cuándo llegará? El primer capítulo de Como turco en la neblina. Lo esperamos ansiosos. Todos aquí en Peligro 5. Perdón. ¿Se escucha una guitarra? Ahí está. Miki. Luisito. Prémale, niño, prémale. Hola, Diego Corón. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Coño, Miki. Mira quién la venía. Es Luismi. Luismi de pequeño. Luismi de pequeño. Es Miki. Es Miki. Es Miki. Coño, Miki. Hola, Miki. Hola. Es de Diego Corón. Cada vez más grande. ¿Cómo lo va a entender? No sé, pero no me habla. Pero es un niño porque lo que pasa es que cuida mucho la garganta. ¿Me entiendes? Y tiene que cuidar la garganta porque es nuestro sustento. Sí, sí, sí. Es lo que nos va de... ¿Estuvimos ensayando toda la noche o no? Sí. ¿No es cierto? No, pero no, no. Cuida la garganta. Ah, que no hable. ¿Estuvimos ensayando toda la noche o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Mueve la cabeza, mueve la cabeza. Bueno, tranquila. Es un niño, es Miki. Sí, sí, pero cántale algo. Miki. ¿Qué va a cantar, Miki? Sí. Soy lo que quiero ser. ¡Esta es buena! ¡Esta es una canción que yo mismo le he regalado! Mira. ¿Cómo quiero ser? ¡Esta! ¡Ja, ja, ja! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos las palmas! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta es feliz! ¡La que quiera, que me quiera! ¡Listo! ¡La que no, que no me quiera! ¡Ya me quiera, muy bien! ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Ya me compro un viaje! ¡Como quiero ser! ¡Me compro una joya! ¡Ya nadie impongo mis ideas! ¡Vamos, niños! ¡Que nos vamos de viaje! ¡Mi respeto las dejaré! ¡Panámosle a ladera! ¡Vamos, vamos! ¡Por muy extrañas que sean! ¡Vamos, que nos compramos leds! ¡Ahí está! ¡Como quiero ser! ¡Esta! ¡Ahí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se va comprando el led! ¡Nos vamos a comprar un led de 70 pulgadas con esta canción! ¡Va a ver lo que va a tener! ¡Malaguer! ¡No, no, 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 no! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Vamos! ¡Es un niño! ¡Cállate la boca! ¡No! ¡Es Artú! ¡Mira! ¡Lavión que hiciera! ¡No, no! ¡Cállate! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! 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 ¡Vá bien! ¡Vá bien! ¡Después los puede hacer cantar! ¡Me encantaría que cante algo! ¡Alguno puede cantar! ¿Usted quiere representar a algún niño? ¡Sí, me gustaría a mí! ¡Si usted me deja yo enseguida! ¡No sabe cómo! ¡Por favor! ¡Niño, prepárenme una cancioncita! ¡Sí! ¡Que Luisito acá los representa! ¡Vamos, eh! ¡Una cancioncita! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Me pago todo! ¡Ahí está! ¡En un rato vamos a ver si alguno de los niños tiene la posibilidad de quedar bajo la representación de aquí del padre de Miki! ¡Está lleno de chicos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Ni hablar! ¡Para que está lleno de chicos que están disfrutando el jugón! ¡Chiste para chicos! ¡Tenemos! ¡Chiste para chicos! ¡Sí! ¡Yope! Dice... ¡Papá! ¡Me voy a hacer artes marciales! ¿Ayudo? ¡No! ¡Voy solo! ¡Gracias! ¡Sí! Dice... ¡Hace mucho que tenés la heladería! ¡Una bocha! ¡Yope! ¡Sí! ¡Vos sabés que se casó! ¿Cuándo abrimos? Eh... La semana que viene Todos invitados ¡Bien! ¡Salud! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Vos sabés que se casó! ¡Está todo anotado! ¡Que no caiga la fibra! ¡No quiero a nadie en casa! ¡Nada! ¡Todo bien! ¡Todo perfecto! ¡Sí, sí, sí! ¡La temperatura exacta de esa cerveza! ¡La cubita rica! ¡Yope! ¡Sí! ¿Vos sabés que se casó? ¡King Kong con la bonachita! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Si tienen una hija la van a llamar conchita! ¡Sí! ¡Yope! ¡Bien! ¡Bien! El mejor lugar para empeñar tus cosas es un lugar atendido por un especialista en tazaciones pero está un poquito flojo de papeles ¡No te pierdas El Cachador! ¡Mirá! ¡A ver! El Cachador ¡Ah! ¿Qué hace usted acá? No lo quería molestar No, por favor ¿Qué estaba haciendo? Eh, justamente le estaba restaurando la jaula a Liz y Tagliani ¿Y el pájaro? Lo tiene escondido ¿Qué lo trae para acá? Viene porque realmente me dijeron que usted es el mejor Cachador que hay Entonces, ¿qué pasa? Yo realmente traje un par de cositas porque aspiro a ir a la isla un garlámpago ¿Qué pasa? Ando medio... Escasio aquí ¿Por qué habla así? Claro, acá vengo a traer cositas A ver Para... a ver si me da un billetito Sí, señor Mire lo que es esto, mire, esto es increíble A ver Esto no lo tiene nadie ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Son los dientes del Pepo Los perdió en una choripañada en el año 97 Todavía no era famoso, ¿eh? Yo dije, estos dientes me los voy a quedar porque este pibe va a ser famoso ¿El Pepo? Mire, los dientes del Pepo Ah, bueno, está careado esto Puede tazar bien eso, ¿no? Déjame probar, ¿eh? Sí ¡Vamos, eh! ¡Muy bueno! ¿Sabes qué es? Alan Parson Project No Jump Van Hale Van Hale me parecía Alguno de esos de... Claro, no 50 pesos 50 pesos no No No, no, no No me trajiste los dientes de Prince Estos son los bocetos originales de la Casa de Papel ¿De la Casa de Papel? ¿Qué tal? Claro, esto... Esto los chicos se vuelven locos Sí Y le comento un tanto que nadie sabe ¿Cuál quedó de todos ellos? Déjame pensar Me juego por lo más grande Sí, la más grande, voy, ¿eh? Claro, tiene más ambiente, más metros cuadrados Claro, con el pibe este que le llama Berlín ¿Berlín? Sí ¿Quién? Estuvo acá, Berlín ¿Sí? Vino, me trajo No tiene nada que ver Escaneamos... Ah, estuvo escaneado Sí, sí, sí Claro, muy bien Led Zeppelin Sí Moby Dick 200 pesos 400 pesos Sí, sí, porque aparte es una serie exitosa Es una factura de Metro Gas Sí Mire cuánto trajo 25 pesos No, esto es una reliquia Una reliquia Única Única Antiquísimo ¿Quién tiene una factura de 25 pesos? Mirá vos ¿Sabes de quién era esto? ¿De quién? De Antonio Gas Salla ¡Ja, ja, ja, ja! Es muy bueno Y mirá de acá, de acá que sale ¿Qué sale? La hornalla de Gas Salla Cuidado Una sola tiene Pero consume Pará No me están llamando Sí Atención Hola Sigue sonando Hola Hola, hola Hola Señor, debe ser el rojo Debe ser el rojo Hola Sí Tráelo Tráelo Dale, te espero Opa Un cliente Exacto Fantino ¿Qué más tiene? Tengo una cajilla de cigarrillos Esta es famosa, famosa Sí Esta la usó Sandra No Sí Yo abro Se me pone la piel de gallina Cuidado Cuando abro, mire Mire que suena Lo tengo que felicitar Lo tengo que felicitar Esto es maravilloso La cajita musical Y tose y todo la caja Esto tiene un valor incalculable, quizás Sí, esto sí Esto estamos hablando de El redoble del cincol El redoble del cincol Sí De acá a ganaventa O sea, la ex se llevan aparte Así que tengo que hacer una retención Ah Los autores que hicieron también La tira exitosa que hizo Telefe Sí También se llevan lo suyo Eh, por Sadaik También se llevan lo suyo Estamos hablando Y acá me estás debiendo ahorita Porque Yo me tengo que hacer cargo de los impuestos ¿Le debo plata? Ajá ¿Y de cuánto estamos hablando? 15.200 pesos ¡No! No, la verdad que No, no, no me cierra No me cierra para nada Bueno Llevate todo Tomá los cigarrillos de Sandro Sí La factura de Gazaya La casa de papel Sí ¿Qué más? La verdad que Disculpame, pero no me cierra Sí, no te cierra el pantalón Uruguayo Come bondiola Disculpame, con todo respeto ¿Te puedo decir algo? Sí Andá a tazarle los huevos a King Kong ¡No! Terminó muy mal ¡Bien! El Cachador La semana que viene viene a tocar aquí en vivo Le saca sonido a sus calculadoras El Cachador aquí en vivo El próximo sábado en Peligros sin identificar El abrazo al amigo Juancito Barbas que nos está viendo Campeón del mundo del 79 Y también integrante de la sección argentina del 82 Un abrazo grande a Juancito que está viendo con toda la familia En la tarde de Peligros sin identificar El sábado es el día más divertido y esperado de la semana También le ponemos música y diversión De la mano de Delfort Pasión Almada y su baja tensión ¡Bien! 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 Un muchacho como yo Que vive simplemente ¡Bien! Que confía en los demás ¡Bien! Y dice lo que siente Un muchacho como yo Que busca exactamente A una chica como tú ¡Bien! ¿Y sabe qué? Definitivamente ¡Ja, ja! Una chica como tú ¡Bien! Que sabe lo que espero Que quiere de verdad Es vivo Las cosas que yo quiero ¡Sí! Un muchacho como yo Es vivo Es vivo Precisa exactamente ¡Bien! A una chica como tú ¡Bien! De una forma diferente Y hasta aquí llegué ¡Gracias! ¡Oh, yeah! ¡Nuestro Frohman! Comienza la diversión de los años 70 ¡Bienvenido Delfort! ¡Pasión Almada! ¡Amada! ¡Atención! ¡Y qué chiquilina me ha puesto el señor Pavane! Sí, sí, sí Estoy cada vez más agradecido con usted señor Pavane Bueno, porque el señor Pavane ha confiado en que usted cuando vino a plantear aquí que quería hacer baja tensión Se lo hicieron realmente a su gusto Está muy preocupado Pavane porque le llegó la cuenta, la factura del gas Él no estuvo Porque estuvo en el mundial, en la previa de la selección, todo Y le llegó como si hubiese vivido adentro con 18 personas ¡Ja, ja, ja! Fijate Gustavo, que no se te haya metido gente adentro ¿Algún gato habrá dejado ahí encerrado? No, no sé ¿Alguna persona? No, no, no Se te ha cerrado con llave, no había nada, nada, nada Yo he dejado, me acuerdo una vez Sí En el 62, yo me fui de gira a San Clemente Dejé a una chica cuidándome la casa ¿Sí? Lo que me vino de Segba Tú no te puedes imaginar ¡Identé! ¡Identé! Lo que habló esa chica Por el amor de Dios Bueno, vio todo el público que ha venido a ver su baja tensión todo, ¿no? Sí, ya lo vi ¡Bienvenido! Mucha gente grande, muy bien Le quiero contar una incidencia Sí, cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó? Tú sabes que yo tengo mi historia Sí En la tribuna hay un viejo amor mío ¡No! ¡¿Cómo?! En la tribuna... ¿Podemos enfocar o no? Sí, sí, sí Perdón, Chocho, vamos a mirar la tribuna Hay un viejo... A ver... Viejo amor A ver, enfoquenlo en la tribuna, yo le voy diciendo si es tibio frío A ver, a ver, a ver Qué tibio, tibio Tibio, tibio, tibio Tiene gorra Ay, cada vez más tía Ay, se me fue, se fue para un costado Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue, se fue A ver, a ver, a ver Tiene gorra, tiene bufanda Tiene bufanda, a ver, a ver, a ver, a ver Atención Con bufanda Con bufanda ¿Tiene bufanda con...? ¿De qué color? De bufanda negra Atención, bufanda negra Atención, bufanda negra Se tocó la cara Ahí está No, la señora La señora Ella vivía en Ituzangó Emoción y reencuentro Se habrán chisteado con de todo Está obsesionada conmigo Me sigue en las redes ¿Usted tiene redes sociales? No, yo tengo un trasvallo Y una red de arrastre Y un trasvallo Y cuando voy a ir a tirarlo Para pegar cornalito La veo siempre Mira cómo se arregla Mira cómo se arregla La señora Mira cómo se arregla Ha sido un viejo amor suyo, Delfon Y vino así con estas mechas ¿Cómo estás? Perdón, me parece que va a pasar Delfon por acá Mira que Siempre fuiste picante, eh Siempre fuiste picante Dile qué fuerza tiene todavía, eh ¿Te quiere decir algo un poquito más cerca, Delfon? ¿Qué me fue? ¿Cómo está tu... Bueno, le voy a preguntar por la familia Pero ya saben cuántos quedan Sí, sí, sí ¿Están todos bien? Todos bien Bueno, ¿te has casado? Ahí estoy ¡Oh, no! Mira que eres, Santa Ranta Está a punto caramelo Mira que eres, eh Eres de tacos sueltos, eh Sigue siendo Pistireta ¿Dónde estás viviendo? En Pacheco En Pacheco Ah Se hicieron la pintura juntos Se hicieron la pintura juntos Qué fuerza tiene Después hablamos Dale Ay Te toqué una pierna Latin lover Quedaron los dos con el contacto de la misma peluquería, ¿no? Porque tiene el mismo color de pelo Van al mismo colorista La misma peluquería Johnny peluquería Sí El de Johnny Allen era La peluquería de Johnny Allen Pero viva en Pacheco Viva en Pacheco Yo no tengo como ir hasta allá Bueno, pero ahora podemos arreglar Por ahí no estamos tan lejos de Pacheco Aquí podemos, no sé Un remis de aquí después del programa La puedes llevar a la casa Yo no lo puedo pagar Nosotros vamos a hablar con el señor Martín Ay Martín, muchas gracias Martín Quiero a mi Puedo decir un chivo Mira que me he traído esto para acordarme El fin de semana que viene Este es un anillo Este es un anillo Pero este no es la bola de bingo Porque estaré en San Francisco Toda la gente de allá lejos Espérenme Me iré a San Francisco El fin de semana que viene Estados Unidos San Francisco Solano Al bingo de San Francisco Solano Allí estaré En el bingo Y a la noche Haremos un karaoke En San Francisco Solano Quiero pasar la calle En la calle Palanca y 893 A una cuadra de los bomberos voluntarios En la parrilla del gordo entraña El que nombra este programa No se le cobran las achuras ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tiene que ver? ¡Qué alegría estar aquí! Me parece que se emocionó cuando vio a la señora Me emocioné Le bajó la presión Yo no tengo ni para comprarme pastillitas No puedo Yo hasta el remis podemos hacer algo Un bulo Fabán, usted me puede ayudar Usted sabe de eso ¿Cómo? Él se tomó una vez como 8 Terminó en el hospital y tuvieron que hacer ¿Cómo se llama esto? No ¿Cómo se llama esto? No sé, qué sé Estómago, la limpieza No, no, una pavota 8 viagras se tomó, imagínate Un muchacho como yo Bueno, voy a presentar entonces Algunos de los amigos que van a estar aquí en Baja Atención ¿Por qué buscar en el hemisferio norte Si lo mejor lo tenemos en el sur? Están asomando Vienen en coche A troche y moche Los... Chinguichingues Los Chinguichingues Los Chinguichingues Serían exitosísimos ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Rutilantes tardes! ¡Tengan todos! ¡Pero qué lindo verlos! ¡Qué bueno que estar acá de nuevo! ¡Pero qué está! Roberto Leto y López Pucho ¡Qué linda tarde estamos pasando! ¡Bien, bien! ¡Roberto Leto! ¿Cómo les va? ¿Bien? Muchas gracias Gracias ¿Se ha comodado el pelo? ¡El pollo a subir! Bueno, los Chinguichingues Estamos en el show de Elford En Baja Atención ¿Se conocen? Sí, pero por favor ¡Años! Muchas gracias ¡Qué lindo recibirlos, señores! Sí ¡He escuchado su música! Bueno, hoy vamos a estrenar esto Que es un momento muy especial Que estamos pasando con el grupo Porque venimos de una limpieza espiritual En la selva del Perú Ahí donde... No, no, no Para que se ubiquen geográficamente Es prácticamente donde nace el Amazonas Sí En la selva peruana Sí Ahí en las alturas de la selva Hicimos toda una depuración Para encontrarnos a nosotros mismos Un brainstorming Que le dicen Sí, no Acroyoga hicimos Acroyoga Para... Claro, para purificarnos Y de alguna forma Esa purificación Reflejarla En lo que es la letra De esta obra Que vamos a hacer ahora Que fue... Fue muy positivo, ¿no? Muy positivo Porque... Hacíamos la montaña El gato Claro No solamente nos encontramos A nosotros mismos Sino que nos encontramos En el gato Nos encontramos espiritualmente A nivel grupal Ese es el color de cabello Claro Y... Y lo bueno de todo esto Es que de alguna forma Esa profundidad Esa limpieza espiritual Que encontramos Lo hemos reflejado en esta letra ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno! O sea que componen Aparte de cantar Es compositor Sí, claro ¡Qué maravilla! Este es el arte en la Argentina La última vez que estuvimos acá El año pasado Veníamos de una limpieza espiritual Habíamos ido a la India ¡A la India! Eh... Y esta vez, bueno Fuimos acá a la silva peruana A... Más cerquita A tratar de... 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 De encontrar por qué uno, ¿no? Está en este... En este camino, ¿no? Es un privilegio de usted, ¿eh? Sí, yo acabo de venir especialmente ¿Qué van a cantar los chingui chingui? Vamos a hacer este... Churrasco Papucho ¡Vamos! Y... Que es un estreno, digamos Tanto musical como televisivo, ¿no? No sé Churrasco Papucho Aprovechan a... Ya me da hambre de escuchar el nombre ¿Dónde? ¿Cómo funciona esta canción? En la selva peruana Donde nace el Amazonas Ahí Eh... No, no, el Machu Picchu Queda en otro lado Churrasco Papucho se llama Churrasco Papucho Lo quieren presentar ustedes Porque es su show Sí En baja tensión, los chingui chingui En baja tensión, los chingui chingui Estrenando un tema que se llama Churrasco Papucho Y suena así Ok, ahí va ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Mimi! ¡Ahí va! ¡Con pinche! ¡Ay, chichos! ¡Las chicas se amuchan! ¡Che, chau! ¡Gonzos muy charros! ¡Mimi! ¡Cachas de las chumas chamusas! ¡Que un poco te chifla la percha cacharro! ¡En vivo! Cholulo das muy cachivache Echar pechecheno y chancletas ¡Chingui chingui! ¡Musas chomba recambalache Solo choriac, portujeta recheta ¡Sí! ¡La chechita chumba la cucha! ¡Mis! ¡La chola te ficha y mucho! ¡Childina y charito la pucha! ¡Son todo un churrasco papucho! ¡Vamos! ¡Churrasco papucho! ¡Que facha chabobón! ¡Exclusivo! ¡Chameando con chispa! ¡Que churro cachorro! ¡Che, sos un champión! ¡Extreno mundial! ¡Churrasco papucho! ¡Que facha chamán! ¡Mis! ¡Que calle, que chocho! ¡Churrasco papucho! ¡Descorchate un champán! ¡Sí! ¡Churrasco papucho! ¡Todo! ¡Que facha chabobón! ¡Mis! ¡Chapeando con chispa! ¡Que churro cachorro! ¡Che, sos un champión! ¡Sí! ¡Churrasco papucho! ¡Que facha chamán! ¡Qué calle, que chocho! ¡Churrasco papucho! ¡Descorchate un champán! 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 ¡Señores! ¡Los chiquis, chiquis, churrasco papucho! ¡Qué lindo! ¡He disfrutado mucho, señor chiquichiqui! ¡Es un champán! ¡Es un champán! Es un placer haberlo presentado acá en este espacio de la Meodelfo de Baja Tensión. Pregunto, entonces, ¿está la compusión allá en la selva? Nos encontramos espiritualmente primero, que es lo más importante, nos purificamos. Y a raíz de eso, este es el producto que trajimos. Dile una pregunta, ¿qué enseñanza le dejó la selva amazónica y esa introspección que ha hecho? Bueno, mira, llega un momento que toda purificación no es buena tampoco, porque de tanto purificarte... O sea, lo mismo. Claro, ese es el problema. Entonces, tuvimos en un momento que intoxicarnos, bajar a la ciudad, a los bares de Lima. Pero este no... ¿Cómo? A los bares de Lima. Y encontraron a la pescada. Claro, claro. Porque si no, la purificación no tiene gollete, ¿me entiendes? Entonces, nos tuvimos que intoxicar con pisco peruano para volver a la montaña a purificarnos. Como a Chahuasca. Es todo un proceso. ¿El señor no para de moverse? Sí, es todo una rueda espinagual. Me conecto con el... Próximamente, o sea, India el año pasado, selva peruana ahora, Nepal. Vamos a ir a Nepal ahí con el lama a encontrarnos ahí y a purificarnos en base a lo que son los procesos espirituales nepaleños. Estamos tocando cuencos tibetanos. Tienen un guía espiritual, ¿a quién sigue? Claro, claro, claro. Tenemos varios, tenemos varios. Bueno, los invitamos aquí, a los muchachos los invitamos aquí, a los chingui chingui, para seguir disfrutando de... Ah, nos quedamos en el living. Sí, 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 si quieren en el living. Bueno, rutinantes tarde. ¡Fuerte el aplauso para los chingui chingui! ¿Puedes ir al micrófono? Sí, muchas gracias. Me encanta, me encanta el show. Me encanta, me encanta. Veo que le van pasando cosas, a ver, fue entre el arte, la emoción, un encuentro que ha tenido ahí. Me gusta. Sí, 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 me han pasado y yo, ahora que estoy, yo tengo mi historia también. ¿Cómo? Tengo otro romance que acabo de descubrir. ¿Me aguanta un segundo? Sí, ¿cómo no? Un segundo y ahora vamos a buscar otro romance de Delford en la tribuna. Sí, ya la vi. Es genial, pues yo le dije, tengo otro amor en la tribuna y las mayores de 40 se empezaron a... Vigieron así con estas mechas. Perdón, denme pistas, a ver, porque descubrimos a la señora de naranja de suéter porque usted nos dio pistas, porque el chocho no sabe, nuestro director no sabe. Ay, pero mira qué piscueta, ¿eh? De que te descubrí, mira la de naranja. Estás como loca, ¿eh? Mira. Pero hay otra, hay otra. No te traba la barba y será que algo, ¿no? No, por favor, señor. No, no sé, le pregunto. ¿Qué se está pensando de mí? Nunca se ha pensado. No, 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 es un viejo amor que no ha terminado bien ese romance. A ver, a ver, a ver. No ha terminado bien. Venga la pista, a ver si vamos. Está orillando la tribuna. Es decir, está en una de las puntas de la tribuna. En una de las puntas de la tribuna. Sí, sí, sí. Está revisando el bolso en este momento. A ver si le ha afanado el chico que tiene al lado el celular. Sigue revisando, parece que realmente le ha afanado. Tiene lentes. Es la diosa de Tinder. Pero mira, pero esto, más que un programa, es un homenaje a mis amores. Muy bien, muy bien, Delpho. Qué lindo verte. Pero mira qué linda estás. Está más linda que nunca. Puedes subir, Delpho, por acá chicas, permiso. Ay, me da un poco de miedo. No, yo lo voy a ayudar. Hay que alzar con los escalones. Cuidado, Delpho. Cristina. Claro. Cristina. Sí. No me digas que... Atención, atención. No tiene nada que ver contigo. Es el amigo de mi hija. Ah. Perdón, no tiene nada que ver, ¿no? No, no, no. No, no, no. Hacete cargo, Delpho. Pero, ¿quién es tu hija? Esa es mi hija. ¿Has tenido una hija, Cristina? Son dos gotas de agua. Ella, yo te voy a contar una intimidad y no quiero que me escuchen porque tal vez la chica no sepa. Cristina me dejó por Cacho Castaña. ¡Rumbo! Corría el año 72 y yo estaba cantando en Mau Mau y Cristina no estaba en la mesa. El cielo que habla en el cuello. Termino de cantar bajo y no estaba en la mesa. ¿Y dónde estaba? Cacho estaba en la otra mesa. Yo lo había invitado. En ese momento era amigo mío. Ninguno de los dos estaba. Sí, ¿dónde estaban? Estaban en los reservados. Los dos. ¡No! Tomando un destornillador. ¿En serio? Ella con Cacho Castaña, obviamente, tiré el micrófono, todavía lo tenía en la mano y me fui. Me subí a mi Peugeot 504 y me fui. ¡Qué triste historia de amor! Y nunca más la vi. Ahora veo que tiene una hija. ¡Viejo petero! ¿Qué dijo? ¡Viejo fletero! ¡Difletes! ¡Acompáñenos a vivir esta triste historia! ¡Ve, ve, ve! Lo vamos a... La verdad que... Me ha roto el corazón. Le quiero agradecer... Me ha roto el corazón. ...que a pesar de todas estas emociones, usted pueda continuar con el show de Baja Tensión. Sí, me cuesta. Me cuesta. Con los chingui-chingui que han venido. Ya mi corazón no está para tantas sorpresas. Sí, por eso. Vamos a algo más alegre. Sí. A presentar otra banda, otro grupo. Hay otra agrupación. ¡Qué lindo! ¿Cómo? Busca viejas en Badoo. Se emociona, se emociona. Sí. Venga, venga. ¿Está bien? Ya estoy bien, ya estoy recuperado. Pero piensa en mi corazón, Paván. Yo ya estoy grande para esto. Bueno, ¿quiere que aquí la presente yo? Por favor, sí. Se conocieron en el Instituto de Reactivación Nuclear y Metafísica Radiomolecular y dejaron la carrera para comenzar una musical en el Instituto de Reactivación Nuclear y Metafísica Radiomolecular. ¡Ah, la pipí! ¡Trapalengua! Pero largaron todo porque querían dedicarse a la música con nosotros desde San Juan. La agrupación caningasta, ellos son Micho, Pedrito, Tito y Gordito. ¡La agrupación caningasta! ¡Bravo! ¡Sí, sí, sí! ¡Alarguien viva en la piel! ¡La baila en el pelo bailando solo! ¡Qué lindo! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos! ¡Los cuatro corran aquí! ¡Qué lindo, Pedro! ¡Qué lindo, Pedro! ¡Qué lindo, Pedro! ¡Qué lindo, Pedro! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Sí! ¡Así que pasaron por una cerebrilla y semillero! ¡Qué lindo, Chironita, verde de huevo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Pedro! ¡Qué lindo que están acá! ¡¿Cómo está Chazman?! ¡Qué espectacular! ¡Bien! ¡Nel Foro! ¡Hola, maestro! ¡Bien! 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 ¿Dónde se conocieron el Instituto Radiomolecular? Así es, compartimos la pasión, compañeros. ¿Usted tiene una molécula ahí? Sí, se le escapa un átomo. Bueno, empezamos jodiendo ahí el trabajo y empezamos a componer. Era en realidad mientras estudiábamos, bueno, nada, esa fiesta que hacíamos como todos los cursos y siempre los que cantábamos y los que animábamos la fiesta. Sí, evidentemente teníamos talento natural y así se fue dando, naturalmente. Y todos cantan, ¿no? Es que uno toca la batería. Todos cantan, todos cantan. Es como un coro. ¿Está bien usted? Somos todos vocalistas. Minion. Chuyuda Silva. Qué bien, Chuyuda Silva. Uno trajo los pantalones de Barney. Bueno, queremos arrancar. Van a cantar, pero veo dos micrófonos nada más. Claro, porque nosotros cantamos y veo el coro. La agrupación que a alguien gasta van a hacer una canción que se llama No te hagas el piola. No te hagas el piola. De su autoría es. Es de nuestra autoría y en realidad siempre quisimos dejar un contenido en nuestras canciones. Sí. Social, digamos, ¿cierto? Por eso bajamos línea. Porque la idea es que cuando vos salís con alguien, sepas que hay alguien detrás de esa familia. Claro. Vos salís con una señorita. Sí. Con una señorita. Y detrás... La señorita tiene un componente que es familiar muy importante. Sí, claro. Que hay que respetarlo. Y hay que respetarlo. Y entonces, en esta canción. Nosotros... ¿Qué dice la letra de la canción? La letra... El abuelo de Ben Díaz. Trata de Fabiola. Nosotros... Eh... Tenemos una frase. Sí. ¿Cuál es? No sé si es el momento de decirla. Sí, 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 dígala. Estamos por un mundo mejor. Bien. Sí, es así. ¡Qué lindo mensaje! Bien. ¡Qué lindo mensaje! Bien. ¿Por qué está emocionado el señor? Porque recuerda la canción. Sí, venir de tan lejos y llegar acá no es fácil. ¿Ya? Llegar a la televisión te emociona. Bien de San Juan. Muy lindo. Bueno, ¿lo presenta a usted? Sí. Ahí está. Con ustedes, señores. Desde San Juan, la agrupación Calingasta nos va a interpretar un tema de su autoría. ¿Cómo se llama la canción? No te hagas el piola. Con ustedes sonando la música. Ahí va. Música divertida. Gente ocupada. Música. 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 Las filas que si nos cobras Vos Junaza, el tanque de Segovia De Fabiola te ves hermano Si te agarra en Opsal yo te aviso Te baja los dientes, te mete mis manos No termines como el ex de la flaca El tanque lo vio con otra minita Lo empezó a sopapear por corrientes Y terminó durmiendo en Chacarita Con Fabiola no te hagas empiola Con Fabiola no te hagas empiola Con Fabiola no te hagas empiola Te agarra el hermano, te va a reventar Con Fabiola no te hagas empiola Con Fabiola no te hagas empiola Con Fabiola no te hagas empiola Te agarra el hermano, te va a reventar Te agarra el hermano, te va a reventar Felicidades Hay uno que mucho nos halló Felicidades Bueno, queríamos darlo a conocer Yo lo que estuve notando ¿Cómo se llama su? Micho Micho Hay alguien que lo vi bastante en bolas Porque hace mucho que no ensayamos juntos Ustedes estaban muy bien ensayados Pero ni siquiera miraba el monitor Había uno, no sé de qué color No, esperanza Nosotros nos volvimos Después de nuestro pico de éxito Del, por donde cantábamos que usted animaba a esa fiesta Después nosotros nos separamos Y cada uno tuvo emprendimiento Y nos volvimos a juntar para venir acá Bueno, le doy una pregunta ¿Y con los chiquichingis se conocen? ¿Han participado? Sí Sí Nos hemos cruzado ¿Dónde estuvieron juntos? ¿A qué show recuerda? El de Pata Medina Allá en La Plata La Plata ¿El de Víctor Laplace o el otro? No, no Estaba Víctor Somos primos de leche Sí ¡Señor! Como que somos primos hermanos Artísticamente Se dice así Como los dientes de leche En San Juan se dice que somos primos de leche Cuando somos primos hermanos No, tiene tanto así Sí, sí, sí Da igual ¿De qué parte de San Juan son? De Calingasta Calingasta Suroeste Suroeste ¿Y usted sabe que un primo de leche es capaz de atravesar la porcelana? ¡Claro! Eso escuchamos en esta semana Por supuesto Ahora sí, sí, sí Al Pampam Y al vino vino Nosotros que venimos del Instituto de Metafísica ya lo sabíamos ¿Cómo es Calingasta? Está a 20 kilómetros de Tinogasta Mirá ¿Verdad cómo? Suroeste 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 de San Juan Está a 135 kilómetros de la capital ¿De verdad? ¡Aaah! Debes haberle dio varias etiquetas ahí, ¿no? Sí, hay unas bodegas espectaculares San Juanino como las cataratas Sí, muy bien Pues me gusta este grupo, ¿eh? Me gusta a mí también La agrupación Calingasta Todo de Calingasta Un abrazo para toda la gente de San Juan, entonces ¡Qué lindo! El aplauso para la agrupación Calingasta ¡Fuera! ¡Fuera! Un placer, chicos Adiós, Chirola ¡Felicitaciones! Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo Me encanta, me encanta Bueno, lo vi relojeando un poco la trinura No hay más amores No, no basta ¡Opa! ¡Cuidado! No quiero mirar mucho, pero... No, no, no miremos Después vemos Bueno, vamos a meternos en la próxima que viene aquí En su show de Baja Tensión Ah, sí Este dúo en sus comienzos fue tildado de mala suertuda Sí, yo me acuerdo Sí, sí, sí Pero con el paso de los años... La gente en los recitales se agarraba a sus partes Se agarraba, se tocaba a todos En cada recital Pero con el paso de los años se van a convertir en las estampitas de todos los músicos ¿Por qué? Sí Aquí con nosotros ¡Las Mufi Mufi! ¡Bienvenido! 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 ¡Qué belleza! ¡Burrote! ¡Qué lindas están! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué hermosas! ¡Corte con una cuchara! Hola Mufi Mufi Hola, ¿qué tal? Estamos... De Mufi, de Mufi Somos Mufa y Jetta, estamos un poco nerviosas porque si bien la estamos rompiendo en cuatro de todos lados, las cámaras de televisión un poquito nos intimidan. Las alejamos un poquito ni siquiera. Las cámaras quieren que vaya un poquito para atrás. Salen en HD. ¿Qué son? ¿Primas, hermanas, madre, hija? Somos cuñada y yo soy la que conté con su hermano. Se enganchó con mi hermanito. Porque nosotras veníamos más del tema del folclore, de la rama del folclore. Era tipo Soledad y la hermana. ¿Qué cantabas? Todas canciones, mucho con charango, con ukelele, nos encanta la flauta las dos. Quena. Pero para combatir todo el tema de la negatividad que nos han adjudicado ahora últimamente. Y justamente porque dice que todos los lugares donde tocamos traen malas cosas. Sí, sí, sí. Entonces queremos, somos dos seres de luz y bueno. Bajo consumo. Para levantar, cambiamos el folclore para algo más rítmico, más divertido. Muy bien. Hay más de uno que se está agarrando por la luz. Ojo, eh. Ojo que tenemos fans. Sí, sí, sí. Tenemos el Moreno, el Quilmes. Son siete, tenemos. Siete fans. Los tenemos contados, sí. Siete. Bien. ¿Qué van a cantar las Mufi, Mufi? Piedra. Piedra. Se llama directamente Piedra. Al hueso. Un temón, un temón. Porque lo registraron como Shetta. Sí, Shetta. Pero ustedes nos rebautizaron como Piedra. Como Piedra, claro. Sí, perfecto. Presenta usted como quiera. Piedra suelta. Señora, señora Besta, Mufi, Mufi, presenta. Sí, perfecto. Mufi, Mufi. Damas y caballeros que están en sus casas, tal vez tomando un bate. Este es el momento. No se agarren nada porque es mentira. Vamos a desmistificar a las Mufi, Mufi. Y su tema, El Piedra. ¡Suena así! La parranda comenzó llegando a la medianoche. Y el motor se incendió cuando vos subiste al coche. Igual fuimos al boliche, casi nos da un patatús. En medio de aquel bochinche se nos va a cortar la luz. Sí, sí. Son la desgracia completa. Mufa, Mufa, Yeta, Yeta. Mufa, Mufa, Piedra, Piedra. Cuando te veo venir, me agarro la teta izquierda. En la calle unos cachorros nos llamaron desde lejos. Cuando vos apareciste, vimos que eran cinco viejos. Regresando para el barrio, nos desvalijaron la casa. Piedra, Mufa, Mala yunta, estás cargada de Mufasa. Mufa, Mufa, Yeta, Yeta. Son la desgracia completa. Mufa, Mufa, Yeta, Yeta. Mufa, Mufa, Piedra, Piedra. Cuando te veo venir, me agarro la teta izquierda. ¡Segundar, Ariana Grande! ¡Segundar! ¡Bravo! ¡La Mufa, Mufa! ¡Fuerte! 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 Y el doctor me decía y yo le decía ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Lo recuerdo y me agarran Miren más! ¡No te puedo ver! Bueno ¡¿Porque te da como claustrofobia? Sí, eso me dio Y a mí ¿Y usted no se puede dormir durante el estudio? ¿No se podía dormir? No, no me podía dormir Me dijo No, dejáte la cabeza adentro ¡Aa, bueno! Se teyo La herida llegué балá Sí, la tengo acá. ¿Y qué puede mostrar? Dice Gustavo si la puede mostrar, a ver. ¿Quiere que te la muestren? ¡Oye, qué miedo, señor! ¡No, no, no! ¡La herida, la herida! ¡La herida, el tajo! No solamente es real, sino es cierto. ¡Vas cancilla! Se golpeó. Así que nada, lo bueno que ya me coció, me pegó la cocinita y me dio. Escúcheme, ¿cómo se llama el doctor? El doctor se llama Agustín Violchi. Bueno, le abrazo al doctor que lo ha dejado así para poder venir. Porque me faltaban pedazos, todo. Sí, me faltaba pedazos y ahí agarró y me arregló el tajo al toque. ¡No, bueno, bueno! Te puse el pedazo que te falta. ¡Qué bonito, qué bonito! Me dejó así, armadito. No lo puedo usar mucho. Sí. ¿Tres? Por la duda. Me dejó el mate cosillo. Sí, mate cosillo. Ahí tengo el prarrebo. No puede escabecear una pelota. Bueno, me voy. Me voy a sentar porque no tengo nada para decir. Sí, sí, sí. Bueno, le voy a sentar. Extraño a este señor disfrazado de laucha que habla en doble sentido. Es amigo suyo. Es de acá de la producción. ¡Mirá cómo se ha colocado en la silla! Ahora sí puede dormir. Ahora puede dormir. Bueno, le agradecemos a los amigos de Pelucas Eduardo por acompañarnos siempre. ¿Esta suya es de Eduardo de esta peluca? ¿Qué peluca? ¿A qué se refiere, señor? ¡Atención! ¡Atención! Perdón, un abrazo a los amigos de Pelucas Eduardo por la peluca de los compañeros. Claro, sí, sí, sí. Se nota que es peluca, ¿eh? ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? Yo tengo pelo natural. ¿Eso es pelo natural? Claro, ¿quiere tirar? No, 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 no. Pelo natural, señor. Por favor, señor. Con los tratamientos que me hago. La tengo a mi madre con la sopapa dándome la cabeza todo el día y mirá qué fuerte tengo el pelo. A mí ese gato me da miedo, digo. Ya, ya. Qué extraño este señor, ¿eh? Sí. Qué extraño. Qué extraño. Bueno, para cerrar este... ¿Para ver, Ángel? Chirolita. Es el capital escarlata. Sí, es verdad. Para cerrar este... En hora de lama. En esta ocasión, los fuimos a buscar especialmente a Ezeiza porque estaban a punto de comenzar una tira mundial. ¡Ellos son el rico bebé! ¡Adiós! ¡Bienvenida, güey! ¡Era él! ¡Hermosa! ¡Era él! ¡Hermosa Beatriz! ¡Rulo de CQC! Hola, ¿qué tal? Bien. Hola, ¿qué tal? Hola, Rico. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás muy bien? ¡Contento! ¿De dónde son ustedes? Bueno, mirá, tenemos una historia... Sí. ¡Uy! ¡Linda! Sí. ¡Ah! Es una historia que quizás no la voy a hacer muy larga porque estamos en televisión y el tempo es tirano en televisión, pero... Nosotros nos conocimos increíblemente en una página de Facebook. Nosotros no nos conocíamos y le dimos like a una página que llamaba Medafiaquis, ir a trabajar cuando llueve. ¡Qué bueno! Y así se conocieron. Y ahí nos conocimos... Y nos asociamos y fundamos... ¡Eh! Nuestra empresa... ¡Perdón, perdón, perdón! Tengo... Tan flojos de papel. ¡Perdón, perdón, perdón! Y fundamos nuestra empresa... ¡Perdón, perdón, perdón! Dije... Que se llama... Sí. El señor anda, entró con la mano así, y perdón, y cuando yo le veo, digo, perdón, 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 me dice... No, 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 como no me preguntes, es decir, él hace este gesto, entra así, y claro, lo primero que tiene que hacer uno es preguntarle. Y él me dice, no, 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 por lo bajo. ¿Y llamativo? ¿Quién? ¿Pico de presión? ¿Pico de presión? Ah. Ah. ¿No es que se sentó arriba de la mano para no sentirla? No, no, no. ¡Pano muerta! ¡Pano muerta! ¡Pico! ¿Qué es eso? Dicen lo de la miel y las moscas, pero eso no. ¡Basta! Pero, y después fundamos una empresa que se llama DigiPapir, que digitalizamos papiros, y vos nos traes un papel o un papiro, lo que sea, nosotros con un escáner especial lo digitalizamos y te lo vamos a hacer en un pendrive en formato PDF. ¿Hay mucho papiro en la vuelta? Sí, cosas que se encuentran, papeles, fotos viejas de la familia. ¿Qué dijo el médico? ¿Tiene recuperación? No. ¿No? Ya le quedé corte, corte va a ver. Cantó jardinera. Esta quedó va a ver. Así me dijo él. ¿Y si se ocurrió un día así? No, no, pero... ¿Qué pasa, chicos? Sigamos, tenemos que cantar nuestra canción. Para que disimule un poco, ponte el teléfono así en la mano, entonces parece que estás esperando una llamada. Porque si no, estoy con un pico de presión, queda feo eso. Podemos cantar nuestra canción. Se acabó igual todo lo que hay con sal. ¿Cuál tiene algo más? Sodio, todo lo que tiene sodio afuera. Sí, sí, sí. La gaseosa light tiene mucho sodio. Sí, y no puede tomar. Uno piensa que no y tiene mucho sodio. Y no puede tomar. Retiene líquido. Ajá. ¿Y que sea la izquierda le ha perjudicado mucho en su vida? No, porque yo soy derecho. Ah, ¿y entonces? Lo único con la... Se me complica, yo usaba el mouse con esta. Sí, claro. Con esta llevaba el rollo de cocina y con... Y nada. Y bueno, me picanteaba. Bueno, la banda se llama Rico Bebé y el tema se llama... ¿Cómo se llama esta canción? Se llama Dame tu cosita. Sí. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Miruda. Rico Bebé, Dame tu cosita. ¿Está bien, Delford? Señoras y señores, con ustedes vamos a disfrutar de la música joven. Ellos se llaman Rico Bebé y un tema de su autoría que se llama Dame tu cosita. Suena así. ¡Bien! Dame tu cosita. 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 Mi nombre es culero conozco. Me chica conchitos y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio. Me gritan, cuidado con la fierra. Dame la bañera. Abarrájame en la bañera. ¡Oh, de mi barrio! Dame tu cosita. 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 Dame lo que toma. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Mami. Dame tu cosita. 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 Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita, claro, demasiada vanguardia para esta hora, dame tu cosita, palma, dame tu cosita, dame tu cosita. ¡Bravo! 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 Vale ponerle cualquier cosa, ¿no? ¡Otra! 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 ¿Ves una versión nueva? Sí. Es una versión nuestra también. Sí. Y me gusta, porque tenemos miedo a sus participaciones. Sí, yo hago, digamos, los oídos guturales. ¡La sirena! ¡La sirena! ¡Guturales! ¡Asómese ahí! ¡Genio! ¡Uh! 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 ¡Sí! ¡Consagratorio! ¡Después del corte van de vuelta, rico bebé! Entra la que hace... ¡Dale! ¡Sí! ¡YMCA! Así aprendemos la letra. Lo que yo no te conté es que yo, yo jugaba fútbol americano y llegaba hasta cinco yernas. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo me gusta el programa! Le gusta, ¿no? Sí, a partir de vacaciones inviernos para los chicos que vinieron todos a visitarnos. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir a tomar? Sí, sí, sí. ¡Estamos bien! ¡Vacaciones inviernos! Muchos chicos, ¿eh? Sí. Muchos chicos. ¿Tienes uno? ¡Sí! ¡Tengo! ¡Estoy mal con Mariana, Diego! ¡Está fría! ¡Tiene un venta fría! ¡Pero estaba por ahí Mariana! ¿Qué le pasa Mariana? ¡Sí! ¡Le puse una nota! ¡Querida! Te noto frío y distante conmigo Me contestó, no lo comparto Saluda atentamente Bueno, ahora lo metemos En algo que tiene que ver Con la investigación Intuyo, porque leí hasta ellos Y salieron todos corriendo ¿Qué vamos a presentar? Peligro e investigación Peligro e investigación Peligro e investigación Hay una nueva investigación Entonces ahí está, peligro e investigación Nuestro equipo de investigadores Te descubre todo Absolutamente todo Ellos investigan a pesar de todo Y fueron detrás de una pista Que llegó a nuestra producción A través de un sitio web De dudosa procedencia Llega, peligro e investigación Y el caso de Merdo Cabrelli Merdo Cabrelli Ay, yo escuché eso en internet Vamos a ver A ver Peligro e investigación Otro año de peligro e investigación Y otro año en donde Las caras del delito clandestino Se tendrán que cuidar Del equipo de producción Más eficaz A la hora de investigar Otro día en la oficina De producción Con mucho trabajo por delante Y la aparición En una computadora Que estaba allí De algo que nos sorprendió A todos Un sitio que nos llamó Mucho la atención El nombre Merdo Cabrelli Y tenía toda la pinta De ser un sitio De compra-venta Como cualquier otro Un ávido Prodo investigador Del sitio Usmeó un poco Y notó que todos Los productos que ofrecía Debajo del precio publicado Figuraba directamente Una dirección Un set de cinco escobas Dientes de conductores famosos Y nos llamó la atención La chalina original De Cacho Rubio Que pese a que no nos dio bola Este año Lo queremos por buen tipo Y por eso Decidimos comprarlo Es el primer paso Que dimos Para dar con Los estafadores Que seguro Estaban a la vuelta De la esquina Fuimos hasta donde La dirección decía Nos encontramos Con una puerta muy rara Golpeamos Y directamente Entramos en una oficina Después de sentirnos Ninguneados Por la falsa rubia Que trataba De seguir con Tinder Tratamos de que Nos deje explicarles Que vinimos Por una compra realizada Toma asiento Por favor ¿Qué es lo que está buscando? Compré la chalina De Cacho Rubio Y allí Apareció él Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal tu nombre? Sí, Roberto Roberto ¿Qué usuario? Usuario es Osito Mimoso 69 Esta es la cara Del Chantapufi ¿Ah no? Escuchen y presten Mucha atención Dime La chalina De Cacho Rubio Sí, compré la chalina De Cacho Rubio Se la llevaron Se la llevó la Fauci Creo No ¿No ha venido nadie? ¿No ha venido la Fauci? Ah, sí, sí Me ha venido el otro día Tienes razón Tienes razón Si querés ver otras cosas Zapato, cartera, billetería Eh ¿Qué tenés? El rociador de Mica Biciconte Esto se rocía Cuando sale con cubero Al cubero le gusta transpirada No, pero no ¿Es serio esto? Muy serio Yo vine por la chalina De Cacho No, la verdad que no Dame Pero hay algo Que no me cierra ¿Qué no te cierra? El orto no te cierra ¿Lo escucharon? Gratuitamente Y fuera de guión Nos hizo un chiste Solo por hacerse gracioso Frente a su supuesta secretaria Que le damos Hasta que Irán Le gane a Brasil Por 3 a 0 Con dos goles en contra ¿Quieres ver más cosas? Sí Bueno, sígueme A ver Hay un señor ahí Bueno Bienvenido A mi sector Preferido Acá donde las ventas Fluyen Acá se vende Como loco Miren que son Sector Morsas Esto se lo lleva mucho Porque bueno Con el tema dólar Hay varios que se Quieren Apretar las bolas Viste Y darle Pero salen como piña Esta tela real Te dejo 20 pesos La probás Si no te va Me la traes de vuelta Qué raro todo ¿Por qué es raro, loco? Es una oficina Nos estamos expandiendo Esto está creciendo Esto se ponía Cada vez más raro Como Bono de Yuchu Cantando Borró cassette De Maluma De Maluma En Wembley Seguime Bueno Y aquí ingresamos A la sección De mensajes Directos ¿Pero qué producto es? ¿Cómo qué producto es? Son mensajes Que vos mandás De llegar directo A una persona ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Quiere ver Adelante Mira 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 Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Este es el palomo mensajero Que le manda Un mensaje Y le dice Aquí está Aquí está Aquí está Toma Llévalo ya Llévalo ya Llévalo la lluvia Este parque me parece muy trucho esto Te veo cansado Te hace falta un viaje Relax Tengo para aquí Ven, sigue No cesaron de abrir puertas Y en cada lugar había una apuesta demasiado sospechosa Atención Bienvenido a la empresa de turismo que tenemos en Merdo Cabrelli Es una empresa de turismo low cost es lo que se llama A todo esto La chalina de Cacho Rubio ya era historia ¿De qué se trata esto? Bueno, podés conocer el país Tenés Cataratas, La Rioja, Noreste, Pumbamarca, Punta del Este, Mar de Plata También podés visitar Chacomus, St. Louis, Santa Terracita, muy lindas playas Lo que yo te recomiendo es ir a Mar de Plata, por ejemplo Va carreteando, el avión Sinala va carreteando, va por ruta Es mucho más seguro hoy en día la ruta que el cielo No, la verdad que esto no me encierra nada, no Bueno, pará, ¿y de dónde te gustaría viajar? No, no, no me gusta viajar en ningún lado Ah, eso es complicado Esto estaba por ponerse bastante fulé ¿Qué descubriste aquí? Ustedes son chantas ¿Cómo? ¿Cómo? Ya en su mundo lo increíble tocaba el techo Escuchen esta sarta de justificaciones inadecuadas ¿Qué te dice, eh? Yo soy un tipo ¿Penido de investigación? Yo trabajaba en el UDEC Y me agarraron a balinazos, así que me quedé sin trabajo Digamos, yo no tengo nada que ver Ya están inundiados Dame la cinta Dame la cinta Y el tole tole Arraccó con tole ¡No! Dame la cinta Dame la cinta ¡Qué feo lo que dice! Yo no voy a venir a buscar Así no avanza el país, pelotudo Miren estas caras No se las olviden Los chantapufis andan sueltos Y donde menos te lo esperás Te tienen entre la espada y la pared Por eso, nuestra misión es desenmascarar a todos Y hacer de este país un lugar seguro Como para por lo menos poder comprar tranquilos Una chalina de cacho rubio Que no nos nominó, pero lo queremos igual Hasta la próxima emisión de Peligro Investigación Misión cumplida Trabajo realizado Ya podemos dormir en paz Muy bien Una nueva edición de Peligro Investigación Seguiremos investigando hasta las últimas consecuencias Todas las denuncias que nos llegan Complicado el clima en las últimas dos semanas Especialmente esta vacación de invierno Lluvia, frío, ola polar Por suerte la tenemos a ella para que nos explique Cómo va a seguir el tiempo En lo que resta del fin de semana Y la semana que arranca aquí Señor y señores con nosotros La tía de Pérez Bienvenida Bienvenida Bajó 300 gramos Hola, 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 ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un gusto verla Igualmente, igualmente ¿Cómo está tía? ¿Bien? Bueno, acá soportando estas ovinas Se la ve más delgada, ¿puede ser? Puede ser Estoy haciendo crossfit ¿Qué estás haciendo? ¿Crossfit? ¿Mucho? ¿Mete ahí? Sí, con muzarela, levanto birra Salta la soga Salta la soga Se cuelga También nos colgamos Y hacemos fierro y todo eso Y nos vemos Bueno Se lo dejó Bueno, ¿cómo va a estar el tiempo En la semana? Los padres se han preocupado Durante esta vacación de invierno De la ola polar Así es, así es Bueno, cambia Todo cambia Vamos a ver ya Aquí tenemos la temperatura Buenos Aires Exacto Nos metemos ya con él Lo que es Bueno, el tiempo ahora Esto es así, mira Ahora Esto es actual Así está la ciudad de Buenos Aires Bueno Está muy bien Bueno, vamos a ver ahora Plaza de Mayo Plaza de Mayo Exacto Lluvinas Lluvias Esto es hasta mañana Esto es esto Ahora Esto es ahora Ahora Esto va mañana Trégale los anteojos Bueno, mañana 11 grados a la máxima Por la tarde y noche se va a 13 grados Y el sol va a salir a 7.51 Ya cambia el clima Si bien va a estar Perdón ¿Se le rompió la media? Un balazo Se le corrió la media Un balazo Un balazo Bueno, este es el tiempo Vamos a ver cómo está mañana Vamos a ver mañana Sí Si en un nuevo probable Neblinas van con Ible Lluvinas Está extendido Sí, domingo, lunes, martes Bueno, extendido Toda la información Toda la información ahí Cambia, cambia, cambia Constantemente Creo que ya tengo un llamado ¿Puede ser? Sí, sí, sí La gente ya va llamando A la tía A ver si puede atender Dale, dale Hola Hola Hola, sí Tía Férez Sí, ¿qué tal tu nombre? ¿Cómo estás, querida? Jorge Natala De Querusa, provincia de Formol Querusa, provincia de Formol Mirá qué lindo Me hace grande a toda esa gente Lo quiero mucho Bueno, ¿querés saber Cómo va a estar el clima? Y sí Porque Eh, eh, eh Hace frío Se desviste Bueno, vamos a ver Qué te dicen Querusa, provincia de Formol Bueno, tenemos un lunes nublado Con una máxima de 5 Martes también nublado Miércoles nublado Ya 25 grados Atención Y el jueves ya se va con 12 grados Tía nublado Y el viernes Soleado, pero Hay que cuidarse la piel Exacto Hay que cuidarse la piel Hay que ponerse protector Protector fundamental Cuidemos la piel, eh Especialmente en la cara Hay que ponerse protector Así es En la cara Sobre todo Estamos bien Bueno Eh, ¿algo más, querido? No, te agradezco mucho La verdad, tía Frey Como siempre Tan buena Tan cálida Gracias Y bueno Si me permitís Te quiero contar Que te manda Saludos de acá De provincia de Formol El Bubi Yorneta ¿Yorneta? ¿Qué es Yorneta? Es que te rompió el cuero A la pandereta ¡No! ¡Afuera! Chicos No, no, no La bala La bala No, no hacía falta Me la van a quebrar No, no, no No, no hacía falta Les pido por favor A los chicos ahí De producción No me gusta esto En control Si pueden No lo merezco Es difícil chequear El llamado hasta el final Pero no le hagan esto Porque la verdad Que me dice ella No, no lo merece ¿Qué haces, princes? Ay, gracias Muchas gracias A cada vez más linda A cada vez más linda Muy amable Muy amable ¿Tu nombre? Tranquila Todo tranquila ¿Tu nombre lindo? Mi nombre es Nadio Come Soy amigo del Mago Barry ¿De quién? ¿De quién? El Mago Barry Sí, mi nombre es Nadio Come Nacho Soy de Matilda Provincia de Troncha Toro Provincia de Troncha Toro Vamos a ver cómo está Matilda Provincia Troncha Toro Lita localidad Muy sojera Muy sojera ¿Cómo va a estar la semana, princes? Bueno, lunes tenés Arranca con 18 grados Soleado todo martes Ya 5 grados nublado Miércoles 32 Atención Ojo, ojo Que va a estar muy soleado Y caluroso El jueves Baja la temperatura Con 12 grados nublado Óptimo Y el viernes 12 grados nublado Óptimo Esto qué, bueno Esto cambia, cambia mucho el clima Son panqueques parece Exacto Clima, panqueques Cambia y cambia Tiene que ver mucho con la política Que se está viviendo hoy en día Exacto, exacto Así que bueno Princes Gracias mi amor ¿Algo más? Si no me falla la memoria Porque me cruzo con mucha gente Todo el día Ajá Te mando un saludito especial Cálido El doctor Galape ¿Doctor Galape? ¿Qué Galape? El que te cromó el caño de escape No, afuera Echalo, me le doy No, 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 no No podemos permitir esto Digo en serio No puede haber tanta maldad No sé si esto lo congeniás vos No, 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 no No me gusta sinceramente Hola Hola Chicos, por favor Hola Si, ¿no vas a? Si, ¿quién es? Soy Luli Salaceta ¿Luli? De General Botox Y de la provincia de Santiago Stiretti ¿Luli Salaceta de General Botox? Sí Mirá vos De Santiago de Stiretti ¿Querés saber cómo va a estar el clima? ¿Cómo? ¿Querés saber cómo va a estar el clima? No, quería que me tires la carta del tarot ¿Qué viste? ¿Para qué voy a tomar? Bueno, perdón, 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 perdón Bueno, tenés un lunes 18 grados soleado Martes 22 grados soleado Lindo clima Miércoles 21 grados soleado Jueves ya se nubla con 10 grados Y el 18 grados del viernes El 18 grados del viernes Es porque hay un sol que te parte la cabeza ¿Te quedó claro? Sí, sí, perfecto Ay, divina, divina Bueno, gracias Es una buena semana para mí Exacto, linda semana Vos sabés que me crucé con alguien en común Que tenemos el mecánico Cachito Carrosa ¿Cachito Carrosa? ¿Qué Carrosa? El que te dejó un trababolante en la fosa No, 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 no Chicos, así no No, no merezco ese trato No merezco, sinceramente La verdad que no merece ese trato Nos ha quedado claro como va a venir la semana aquí Por lo menos para esta parte del país Sigue lloviendo Sí, por ahí el lunes El lunes recién puede haber un cambio Exacto, el lunes puede cambiar Sí, ¿hay más? ¿Hola? ¿Se quedó un llamado ahí? Sí, hola No hay gente Disculpame, te manda el saludo del cabeza de Nano Pará, pará, pará ¿Cómo? Directamente ya Directamente ya manda el saludo Sí, ya Princes Sí, mi amor Princes Sí, déjame Princes Sí, hola Amigo del Mago Barry Sí, te escuché Que de línea me quedó un saludito ¿Viste cómo es la vorágine de la vida hoy en día? Bueno, pero que no sea grosero Me olvidé que te había mandado un beso muy especial El señor Cobo ¿El señor Cobo? ¿Qué Cobo? El que te destrozó el nudo del globo ¡No, afuera! ¡Afuera! No, no, no Chao No, no, basta Basta, Diego, basta No, no, no Se va Se ofendió con de todo Es increíble ¿Vieron lo que lograron? Hay que chequear un poco Por lo menos hasta el final Uno está bien Pero cinco llamamos así No Así no, viejo ¿Perdón? Gracias Estoy bajando a 15 mangos el dólar Dale Dale, dale, dale Beso, Mauricio Beso Saludo a Antonia Saludo a Antonia Beso, Mauricio Saludo a Antonia Sí, bueno El lunes estamos alargándolo a 15 mangos El dólar ¿En serio? Sí El lunes estamos a 15 A 15 A 15 Dos por uno Hacemos oferta El dólar Va a bajar el dólar Va a bajar el dólar ¿Usted dice que va a bajar el dólar? Sí, sí, ya lo arreglamos Lo arreglamos A 15 va a estar el lunes A 15 y dos por uno Entonces es el momento de comprar Mola Se va a bajar el dólar Uy, perdón Ay, cabrón Estaba pasando justo por acá ¿Qué es eso? Ah, está la cola para comprar dólar Esta cola para comprar dólar Está contento mi cuñado con esto ¿Por qué? Y pues anda con deuda mi cuñado ¿Pero qué haces, Evi Vaca acá? Va a venir a hablar de mi cuñado Y va a terminar el mundial Ya estoy acá Me estoy prendiendo en alguna Algunas cositas unlegals Como se dice Vino a cambiar rublo Y alguna cosita por derecha ¿Estás fumando? Es tranquilo Deja el pucho Sí, sí Estoy bien Estoy tranquilo Aparte más que nada ahora Viste que siempre Cuando hay lluvia con mucho viento Depende si vos tenés abertura Puede ser aluminio de PVC Si te llueve en un piso 12 Yo vivo en un piso 12 Contra frente Tranquilo No se escuchan los ruidos Depende que haya un cumpleaños Por ahí Que si tengo departamento Que gana el pulmón Hay mucho departamento El pulmón Y ahí si por ahí Se juntan como dicen ahora Los pibes las previas Y ahí se escucha murmullo Pero nada Que no hayamos hechos de jóvenes ¿Viste? ¿Y en qué estaba por decir? Alba el cuñado Dejaste de fumar Sí, que dejé el pucho Está bueno Y de a poquito va diciendo A medida que vos lo dejás A los tres días Se recupera el valor Del oxígeno en sangre Después volvés a recuperar El tema del sabor Y así Pero si te llueve En un piso 12 o 13 Y te llueve de costado Porque hay ráfaga Aunque la abertura Sea PVC o aluminio A 30 de aluminio Agua te va a entrar igual Y por un lado te entra ¿No? Sí, porque si te pegan Al vidrio y cae Y la canaleta A veces le gana Al escape de agua El relleno de agua La sudestada Cuando sopla en el sur Es ahí el problema Cuando viene En el otro canal No te dejan aflatando ¿No? Acá tira chivo Y todo ¿Qué hace Fred? ¿Qué hace Fred? Venía a averiguar Cuánto estaba la divisa Usted viene a averiguar Para comprar Acá en este lugar Los muchachos Están vendiendo Como locos Pero que tienen euros También Sí, euros Estamos vendiendo A paquete cerrado ¿Cómo paquete cerrado? ¿Qué significa paquete cerrado? Claro, digamos Ponés una luca Y te llevas un portafolio Puedo de 100 euros O 200 lucas Es como una sorpresa La sorpresa Es una poca sorpresa Vos te arriesgás Vos te arriesgás Puedes plata Y te llevas Claro Abrís Abrís Sí, sí Ah, sorpresa Como un amigo Cuando compró el iPhone Claro Un cargador Sí, sí O un secador de pelo Sí, un cargador Le pasó una amiga ¿Qué le pasó a tu amiga? Un cuñado No me acuerdo Sí, el cuñado Que le compraba un iPhone Por el... Por... Sí, sí Internet Por Internet Y cuando se lo mandaron Tenía un secador de pelo Adentro Se cayeron las acciones De Facebook y de Twitter Sí Sí, perdieron Está preocupado Marcos Sí, sí Por eso me he ido a averiguar Bueno, ¿cuánto está la divisa? ¿Cuánto estaba el dólar? Ahora, ahora para ustedes ¿Qué? Pero está bien Porque a mí me fue bien en el cine Sí, claro Me fue muy bien Sí, estoy increíble Y ahí lo conocí a Marcos yo Pero usted tiene la plata en dólares O en pesos No, yo tengo un plazo fijo Está bien, tengo un plazo fijo Lo que arriesgó Pues me fue muy bien en el cine Sí, sí, sí Pero usted cobró a Estados Unidos Sí, pero trajo la plata por acá Ah Y ahí hizo un plazo fijo Y hizo un plazo fijo Sí Bueno, Marcos me dice 120 mil millones de dólares Perdieron el jueves Sí Y otro tanto con Twitter el viernes Se les explodieron las acciones Sí, sí, sí Y estaba preocupado Y dice Acá la guerra Acá la guerra Y dice Acá la guerra Acá la guerra Acá la guerra Y me dijo Y por eso vino a averiguar acá Había una señora acá atrás Recién hace un rato Queremos ver si toman deudas Pues debo como cuatro lucas Mi cuñado deudas no toma Deudas no ¿Cómo llamas tu cuñado? Ariel Ahí está señora Deuda, ¿no? Ah, acá está ¿Qué pasa otra vez primero? Porque acá ya nos quedamos charlados Acá con ellos Acá tomó la cola para Lula ¿Sabés qué me contaba el otro día la madre de mi cuñado? ¿Cómo llaman la madre de mi cuñado? Deciré Deciré que es su suegra Sí, la madre de mi cuñado Y me contaba que en Suiza Los guasones tienen un tema Que se llama así Sí, sí Me contaba que en Suiza Cuando vos vivís ahí Te preguntan de qué religión sos Y en base a la religión que sos Te cobran un impuesto Para que vos tu templo Lo banque con tus impuestos No te obligan a, ¿me entendés? A bancar otra Perdón No estemos afanándole De la caja chica A otro programa Correcto Estamos manejando Estamos manejando Lo de la señora Los especiales Silvina Garré, ¿quién es? ¿Ese es qué? No, no estemos afanándole Sergio Gonales Sergio Gonales Solo el Sergio Gonales Este es un show de Sergio Gonales Sergio, entró la quincena Está bien, se la vamos a guardar Está bien ¿Cómo va, Sergio? Ven, para vos Dale Está bien Fijate que este es bien Sergio Es lo mismo de Brian Dice, sí Perdón Con todo respeto Perfecto 30 años 30 años Porque 30 años de carrera No, de un chiste Cumplió 30 años Gracias, chicos Igual no sabía que había entrado ¿Cuál chiste era? Igual le abraya ¿Cuál chiste el que cumplió? Era el del tipo Que venía caminando por la plaza Y viene uno de atrás Y ese 30 años cumplió Y un poquito más, me parece Y viene uno de atrás Y le tapa los ojos con la mano Y le dice ¿Quién soy? Y este con los ojos tapado Dice No sé, Roberto No, Pedro No, Cacho No, no sé ¿Quién sos? Flaco Tito Pero no puede ser Si el único Tito que conozco Es Gangoso Mira, yo estaba inchando las pelotas Tomás Bien, gracias Fue la polémica de la semana Las palabras de un senador Que realmente ha levantado polo área En todos lados Pero aquí más que un senador Trajimos un almorzador Un almorzador de la nación argentina No era senador el tipo Es almorzador No es senador ¿Le estoy cagando chistes? Ahora tiene que ser senador Para que te dé almorzador El chiste Porque es médico muy conocido Sí, es un médico Pero habló en el senado Que es un gil Habló en el senado Y dio su postura en el senado Pero en el senado Estamos informando mal Sí, de verdad No hay senador Pero en el senado Entonces en vez de hacer un En el senado Lo hizo en el almorzador Bueno, pero tampoco es tan bueno El chiste como para que Forzar a que sea senador No, no es senador Pero ¿Y por qué te han escrito senador ahí? Porque se equivoqué Porque se equivocó Bueno Porque está muy bien El tipo no es senador Pero lo dijo en el senado Lo dijo en el... Por eso, porque está en el senado Está almorzado ese chiste Hoy es senador Dejame Hoy hoy es senador No es senador Es médico Bueno Entendé cómo es? Pero el que trajimos nosotros Sí es senador Ah, no Babel Porque no es el mismo Es como una... Le tengo que apegar el nombre Para que no se vea el mequilombo ¿Y va a hablar de nuevo? Va a escucharlo Babel Albinone Hola, Babel ¿Cómo le va? Bien Yo les quiero Aclarar Que no soy diputado No soy senador Soy solamente un médico Si fuera un senador Estaría con los cubiertos Yo les quiero aclarar Que el virus El virus de la gripe Es capaz de Atravesarlo todo Todo es todo Si yo estornudo El virus de la gripe Atente a los de la tribuna Atraviesa La chomba De Chemea Pasa el porcelanato O el piso flotante Pasa el concreto Llega al tercero F Y le pega a Antonio El vecino de abajo En la frente El virus de la gripe El virus de la gripe Lo usó Luis Vitete Para atravesar las bóvedas Del Banco Nación En Acasuso Cantando Guadu Guadu Ahí va Él iba cantando Guadu Guadu Con el disco de virus Y así entró a las bóvedas Y se apanó No sé cuántos palos verdes Que hoy se está rascando Los huevos en Uruguay Todavía Gracias a qué Al virus Delico De Guadu Guadu Claro Político Sí Todo lo que expede el cuerpo Es mucho más potente De lo que cualquiera piensa Por ejemplo Una bolita de moco Sí Es un arma letal Señor Paván Es un arma letal No lo digo yo Está declarado Por Rusia Por la UNESCO Y por la NASA Yo tiro una bolita de moco Y puede entrar a la bóveda De Lázaro Báez Desde acá Yo la rojo así Y llega Traviesa la bóveda Miren Con esto traviesa Y llega con esto Con una bolita De moco Del señor Corol Podemos jugar al básquet Media hora La tiramos Y es capaz de atravesar La lola izquierda De Luli Salazar Que saben que es Una cosa impresionante Un solo moco suyo señor ¿Sí? Yo quiero decirle Al señor Miguel Granado Que hizo declaraciones No hace mucho Que él Mira páginas En internet Triple X El virus Informático Sale de la pantalla Pega en el tablero Y te estropea La tota Que te estés haciendo En ese momento Quiero que lo sepan Sobre todo Los adolescentes Hay una declaración Vigues De Sabivaca ¿Tiene algo para decir? No, no tengo idea Yo no Bueno, ahora lo sabe señor Tottero Ahora lo sabe señor Miguel Granado O sea, no use condones Porque es al divino botón Barnícesela directamente Sí, o hágale un baño de cataforeches A mí me gustaría contar un chiste Que inventé yo A ver Que dice más o menos así Porque lo inventé ayer Y le busqué forma Estaba con mi cuñada Él estaba ya igual Medio en otra Estaba como imposible De no entender Y yo empecé a pensar Y hacer pensamiento lateral Y dije a ver Cómo se hace reír Y viste Y estuvo bueno Entonces yo inventé un chiste Que dice ¿Sabés cómo te das cuenta? Que a Gepetto Le gustan las cosas raras No Porque se sienta en la cara de Pinocho Y le dice que Rosín Es parecido a Mariano Martínez ¿Entendés? Como que le crece la nariz Buen provecho para todo Claro Funciona con cualquier mentira Sí Claro, está bien Y le puede decir otra cosa también A ver, como que Yo le aconsejo Que no use condones De porcelanas Ya con ese chiste Entiendo por dónde va Usted que aconseja Que no hay que usar Condones de porcelana No, no, no No, señor No, no has nada De usar una tetera No, no, no No Atraviesa la porcelana ¿Usted ha utilizado condones? Yo uso una bolsa de panfargo A veces Pero por un tema de tamaño Dije falgo Con L Con L Con M Fam 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 Dijo fargo Fam Exactamente Porque Con lo que pago De impuestos No voy a poder pagar Esa publicidad Bueno La flatulencia Una flatulencia Arrojada De forma vertical Atraviesa La atmósfera Se va La estratosfera Y de ahí Como dijo Carlos Saúl Elige a dónde llegar Y puede ir a Japón A China O a Corea En una hora y media Ir y volver Una flatulencia Bien tirada Arruina un matrimonio De 25 años Y si se sabanea Encima Peor Dígale no Esto está muy bien Que lo sepan Sí Sí Porque no es cosa De Ay mi amor No 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 es así No hay que sabanear No hay que sabanear No hay que sabanear Hay que sacar A Kiko Afuera de la cama Y decir a la mujer Mira la ventana aquella Y ahí Que vaya Para el cuarto de los chicos Los chicos duermen Como tronco Ni se despiertan Igual No se haga problema Hace una suerte De De pool Así Pega en una buchaca En el pasillo En la puerta del baño Y entra al cuarto de los chicos Y ahí queda La flatulencia Dándoles calor En este invierno Donde el gas está tan caro Hay que ahorrar ¿Sí? Hay que ahorrar ¿Sí? ¿Está claro? Está claro señores Bueno Alvino con nosotros Muchas gracias por haber venido Alvinoni soy Alvinoni Muchas gracias Alvinoni Venga Venga Le voy a presentarlo Muchas gracias Alvinoni Porque va a cerrar Mi amigo De Firmat Que ha venido Bien temprano El charango Alvinoni con nosotros Sí Le han traído queso Sí Me trajeó un quesito de Tandil Me trajeó a mis amigos Ah Los chicos de Tandil Le han traído queso Bueno Muchas gracias Tenía una gana De comer el queso Vamos a cerrar el programa Freddy ¿Bien? ¿Está bien? 120 mil millones de dólares Perdió Susquenme con las acciones De Facebook En un solo día En un solo día Y al otro día Con Twitter 16% ¿Vos te estabas yendo? No, no ¿Y tu cuñado? Mi cuñado bien ¿Tenés tiempo? Sí No, ahora está Señores Cierra el programa Este peli de significar El charango De firma Una, dos, tres Yo no te quiero La misma es Yo no sé que me he enamorado Como antes No sé que es tan importante Cada vez te quiero amar Si no me importa lo que haces Me necesito que lo que Tu locura me hace pie Me hace pie Delante de los chicos Disimula Por eso me disimula Donde quiere Hoy quiero amanecer En una cabaña Escondida de tu marido Escondida de mi mujer No me toco como cabaña Vamos a amanecer Y para mi sobrinita Guillermina Y mi hija Samira Y para todos los chiquititos Que me vinieron a ver En peligro 5 de ficado ¿Cómo sigue? Que vuelvo de nuevo Y dice La vaca Lola La vaca Lola Quiere o no quiere Se viene el programa De charando La vaca Lola La vaca Lola Quiere o no quiere No queme Toda la vaca Lola La vaca Lola Quiere o no quiere No queme Toda Chau Nos vemos El toque viene Y dice Perdón Y sigue Quiere tu papá Quiere tu papá Quiere tu papá Chau Gracias Gracias